Es bien sabido que la forma que tiene Hiroya Oku de presentar nuevos personajes en el manga de Gantz es de las más interesantes en el medio, esto debido al sistema que maneja Gantz a la hora de seleccionar a sus nuevos cazadores, el cual es al azar, basta con que hayan muerto un tiempo antes de que empiece la misión para que sean llamados a combatir contra aliens, lo cual pone al lector en una situación donde no sabe que esperar, ya que cualquier persona puede aparecer en esa habitación, desde el tipo más común que se les ocurra, hasta el más exento. El catálogo de personajes femeninos en Gantz no es el más extenso, eso lo sabemos bien, pero no podemos negar que dentro de los pocos que tiene esta obra, además de su increíble atractivo que ya es marca del mangaka Hiroya Oku, hacer personajes femeninos muy sexys, aparte de eso, hay algunos que tienen un gran peso en la historia, no solo en las misiones cazando aliens, sino también siendo el soporte emocional de algún personaje o su motivación principal para seguir adelante, esos personajes que no necesitan llevar un traje negro apretado para realizar acciones cruciales en la historia ya que sin estos personajes, el manga hubiese tomado un rumbo diferente. Estas son, las 5 mejores chicas de Gantz. La pongo en el puesto 5 porque a pesar de que ella ha demostrado ser más útil en batalla que muchas otras en el manga, su participación en la misión catástrofe fue muy corta, siendo parte del pequeño grupo de personajes que se unieron al equipo de Tokio para la misión final contra los invasores y yendo a su nave para detenerlos y salvar a las personas capturadas. Es de las chicas más fuertes en Gantz si no es que la más fuerte que nos mostraron. La forma que tiene ella de enfrentarse a los aliens es la de usar artes marciales y habilidades cuerpo a cuerpo, ha demostrado ser bastante hábil peleando con enemigos más grandes que ella, por todo esto hace recordar mucho a Kase. En el corto tiempo que la vimos, pudimos notar que no es muy habladora, al tener rasgos occidentales, es muy común creer que viene del extranjero, aunque ella niega esto y le molesta a la gente que lo asume precipitadamente. Si hablamos de su apariencia física, como casi todas las chicas en los mangas de Hiroya Oku, es bastante hermosa, con un cabello rubio muy corto, junto con una buena figura, bastante atlética, con senos ni muy grandes ni pequeños. No la pongo más alto porque en mi opinión personal, sentí que solo la pusieron para hacer que fuera más creíble que el equipo de Tokio pudiera ir a la nave de los invasores y rescatar a las personas sin terminar hechos mierda, su puesto pudo ser ocupado por cualquiera, no tenía que ser una chica necesariamente, eso y que se enamorara de Kase de la nada solo porque descubrió que era virgen ya se me hacía muy ridículo, parece que el autor solo quería darle una novia a Kase y ya. Aún con todo esto el personaje adquiere cierta popularidad y es un personaje muy recordado por los fans, tal vez porque al ser la última misión la gente recuerda más cosas de esta. Mary McLean, puesto 5. Como ya había dicho antes, no todas las chicas que aparecerán en este top deben ser necesariamente cazadoras. Es por eso que, dejando los trajes apretados a un lado, quiero hablar sobre Tonkotsu, esta chica de apariencia ordinaria, es la detonante del cambio en uno de los personajes más populares del manga, Sakurai, el psíquico más poderoso visto en Gants. Al principio se nos presenta a Tonkotsu como uno de los usuarios que comentó en la publicación de Sakurai, donde este decía que se quitaría la vida. Es ella que, por medio de correo electrónico contacta con él para pedirle que no lo haga. Tiempo después se reúne con Sakurai y es donde podemos ver como luce ella realmente ya que hasta ese momento no se nos dio pistas de que pudiese ser una chica. Ella al enterarse de que Sakurai había matado a los chicos que le hacían bullying en la escuela, le hace recordar que lo que ha hecho está mal ya que eran vidas humanas las que había asesinado. Con la idea de que él pueda redimirse, Tonkotsu le dice a Sakurai que debería ayudar a la gente, como curar sus enfermedades o cosas así, algo que Sakurai no puede hacer ya que, según él, sus poderes no funcionan así. Una de las buenas acciones que le recomienda hacer Tonkotsu es atrapar a un asesino en serie que la policía aún no había capturado, esto con la ayuda de sus poderes psíquicos. Esto finaliza con Tonkotsu siendo acosada por el asesino, ella al darse cuenta de esto, llama a Sakurai y le pide que venga. Cuando Sakurai llega se enfrenta al asesino, el cual termina lisiado de por vida con los poderes de Sakurai para que no pudiese matar a nadie más. Después de esto la relación de Sakurai y Tonkotsu se hace más fuerte, llegando a ser una de las personas más importantes en la vida de Sakurai, una chica buena y gentil que a pesar de no conocer de nada a Sakurai, genuinamente se preocupaba por su vida. Lastimosamente, el personaje murió, al ser una de las muchas víctimas de la invasión alienígena, dejando un gran vacío en Sakurai y dejando que su corazón fuese consumido por el odio y el resentimiento hacia los invasores. Aunque, aún estando muerta, tuvo una última gran aparición simbólica ante Sakurai, para recordarle que el genocidio no era el camino que debía seguir ya que este solo le traería mucho dolor. Una de las chicas más normalillas en Gans, pero eso sí, intrascendente no es una palabra que describa para nada a este personaje. Tonkotsu, puesto 4. Número 3, Anzu Yamazaki. Si nos preguntas en cuál es el mejor arco de Gans, estoy seguro que muchos de los fans dirían que el de Osaka, que es uno de los más populares junto con el de Catástrofe, pero ¿por qué esto es así? Si tuviera que explicarlo brevemente, diría que uno de los factores que hacen que este arco sea de los más recordados, es sin duda, las cosas nuevas que trajo el arco y dentro de eso, nuevos personajes. Uno de los personajes con más relevancia en este arco es Anzu Yamazaki, quien jugó un papel muy importante al final, ya que, sin su ayuda, no se hubiese podido matar al Nularijión. Anzu en su vida normal, es una artista de manga hentai y tiene un hijo de 3 años, al cual por la ausencia del padre que nunca se menciona, debe criar sola. En algún momento de su vida ella murió y terminó en la habitación de Gans, no la misma que nuestros protagonistas ya que ella vivía en Osaka. Después de sobrevivir a muchas misiones, es en una, donde su equipo se encuentra con el de Tokio y por ende conociendo a Masaru Kato, del que se enamoraría al ver que era un chico muy bondadoso y valiente, muy diferente a otros, compartiendo el mismo sentimiento de supervivencia ya que ambos tenían a alguien importante esperándolos. Anzu se ganó el cariño de los lectores por su contribución al éxito de la misión, siendo la que perdió la vida intentando proteger a Kato de los rayos del Nularijión para que éste pudiera matarlo definitivamente. Más adelante, en el último arco del manga, después de ser revivida por el Virgen de Anteojos y reencontrarse con Kato, ella forma parte del equipo de rescate, peleando contra aliens tan raros como poderosos que la superaban mucho en tamaño, arriesgando su vida para proteger a los humanos secuestrados, mostrando una gran determinación y evolución del personaje al pasar de ser una chica que se mantenía al margen y solo se preocupaba por su supervivencia, a algo más altruista como Kato, quien se ve que influyó mucho en ella. Número 2, Tae Kojima. Lo sé, lo sé, soy consciente de que una parte del fandom de Gans, odia a muerte a Tae, por solo ser una chica a la que hay que rescatar infinitas veces, una inútil que lo único que sabe hacer es llorar y llamar a Kei-chan porque no podía defenderse por sí misma, son estas las formas en las que muchos fans se han referido al personaje de Tae Kojima, pero, siendo justos y tomándonos solo 5 segundos para pensarlo detenidamente, fueron las circunstancias las que nunca le dejaron hacer a Tae nada más que correr. Ni en el ataque del chibi alien a su escuela, ni la masacre en Shinjuku, ni cuando fue el objetivo a eliminar en una misión. No era su culpa estar siempre en fuego cruzado, digo, todo esto empezó porque masacraron a casi toda su clase, y ella fue la única chica normal por así decirlo, que sobrevivió. Tae es tal vez un personaje tan importante para la historia como Kurono, ya que es obvio que, llegados a este punto, es más que obvio afirmar que Tae es quien convirtió a Kurono en el puto líder de Gantz. Dejando de lado su cinismo, Kurono encontró en Tae un amor genuino que no se centraba solo en lo físico, se dio cuenta de que, a lo largo de toda su vida, siempre había estado solo, tal vez esa sea una de las razones por las que era tan rebelde en su niñez. Tae era la persona más importante en la vida de Kurono, ella era la gasolina que lo movía, y lo hacía darlo todo en las misiones solo, para volver a estar en los brazos de Tae. No negaré que pusieran a Tae como la damisela en apuros, si se me hacía molesto, pero sería ya culpa del autor, que no movió a Tae de su zona de confort, y que al parecer le encantaba verla en peligro constantemente. Dejando eso a un lado, la personalidad de Tae es la de una chica sumisa, tranquila y gentil con todos, pocas veces demostrando su egoísmo, aunque cuando se siente herida no duda en decir cómo se siente realmente, una prueba de esto es cuando descubre que Kurono estuvo saliendo con la popular idol Reika, ella termina su relación con Kei, demostrando algo de amor propio y no perdonándolo al instante, a pesar de que todavía lo amaba. Si hablamos de su apariencia física, obviamente no se destaca por ser la más guapa entre las otras chicas, cosa que fue a propósito para que el amor entre ella y Kurono no se sintiese tan superficial. Pero si hay algo por lo que debemos valorar mejor a Tae, es porque ella, se lo tragó, o Kei no. Tae Kojima, puesto 2. Número 1, Reika Shimohira. Creo que, si entraste al video sabiendo que es Gans, sabías que ella iba a aparecer, ocupando si no el primer puesto, uno muy cerca. Así es, estoy hablando de la chica más, popular y amada de todo el manga, la bellísima Reika. Si les soy honestos a mi el personaje de Reika no me encanta tanto como a otros, es más hay algunas cosas de ella que detesto totalmente, pero, la razón principal por la que está aquí, es porque es la Ganser más útil que hemos visto en todo el manga. Solo ella es la que ha dado la sensación de tener un muy buen personaje femenino en Gans, eso sí, solo la sensación, si lo es o no, es debatible. Si nos centramos en su participación en las misiones, fue la que más cosas hizo, fue la que más ayudó a pelear contra los aliens, manteniendo la calma siempre que podía y guiando a los novatos y enseñarles cómo enfrentarse a los aliens. Es cierto que al principio el miedo consumía como todo aquel que entraba en esa habitación infernal, pero se veía un avance, realmente lo intentaba, aunque sabía que no tenía oportunidad, como cuando le plantó caralón y alguien, aunque eso casi la matase. Donde sí pudimos ver a Reika como nunca, fue en el arco de catástrofe donde todos los gángsters pelean por el destino de la humanidad, Reika gracias a la experiencia demostró ser alguien muy capaz y valiente, salvando a varias personas, ella usó varias de las armas más conocidas, peleando hasta el final con los aliens más raros vistos en el manga, tanto en apariencia como en habilidades, esquivando todos los ataques que podía y salvando a Kurono en el último momento, venciendo ella sola a un alien que ni el mismo Kurono pudo derrotar. Una vez dejado claro lo increíble que es Reika como Ganser, centrémonos en su personalidad, fuera de lo que uno pensaría de una celebridad, en ningún momento se le ve a Reika comportándose como una princesa ni alardeando de su fama como idol, la primera vez que llega a Gans se comporta como una chica de lo más normal, asustada y confundida. En cuanto a su relación con los demás integrantes del equipo de Tokio, puedo decir que se llevan bien, aunque no parece tener ningún vínculo tan marcado con los demás como si lo tiene con Kurono. Luego de presenciar los muchos momentos donde Kurono demostró tomar el control de la situación, Reika termina enamorándose de él y es aquí donde está lo que no me gusta de Reika, honestamente no me sorprendió mucho que terminara enamorada de Kurono, pero llega un punto en el que su amor por él se convierte en obsesión, el mayor ejemplo de esto es cuando después de la misión de Italia en vez de revivir al viejo Suzuki, decide revivir a Kurono otra vez a pesar de que éste se encontraba vivo, haciendo que existiesen dos Kuronos al mismo tiempo. Todo esto lo hizo con el objetivo de estar con él a pesar de que Kurono ya estaba saliendo contra Ekojima. No podemos negar sin importar lo genial que sea Reika en combate, que lo que hizo fue una cagada total, jugando con la vida de Kurono con tal de tenerlo junto a ella. Aún con todo eso, el sacrificio que hizo con tal de salvar a Kurono fue espectacular, así que sí, supongo que fue una gran muestra de amor, amor que Reika tomó y convirtió en determinación para acabar con ese alien. Reika Shimohira, puesto 1. Bueno, hemos llegado al final, espero que el video te haya gustado, si fue así, ya sabes que hacer. Yo soy Mitena y me despido. Hasta luego.